La noche, sí señor, que hoy se encuentre con nosotros, dice que vamos a darle, darle, aprovechar, esa participación, aprovechar, el oído del público, para mi gran amigo, Héctor Mardini, toda la gente del sistema Salsa Plus, sí señor, mejor conocido como el fútbol de Guajival, para los legendarios del gigante de Guajal. Vámonos a bailar, vámonos a disfrutar y que se abra la rueda, el tema nos dice, nos ha echado y echará, también va, la misma va, Ay, 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 vámonos y que comiencen las pinesas, señoras y señores, bienvenidos. ¡Ale, ale, ale, ale! Y ahí loco nos ríe, se la monta en su mano, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. ¡Ale, ale, 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 a ¡Vamos, vamos a subir el otro chaval! ¡Cantemos, dice! ¡Cantemos, dice! ¡Cantemos, campesada también va! ¡Ale, ale, ale! ¡Súbete! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Vale, dale! ¡Súbalo, palo! ¡Pista para el señor Asensino! ¡Es el poso listo, señor Yate! ¡Pero la gente se renuncia! ¡Sí, sí, señor! Al rato nos vemos en el cenero Ahí está por el famoso Chimomo El sospechoso Ahí está por la servida de fe El Chimomo publicidad de Conter Ahora la Macarré Ahí está por la ventana del Morse En el cielo Ella es la Chaparrita Vista Y el famoso peado de Chimomo Dale, cachalme, chalme Cuando hemos cerrado presiones De los Aguirre Conchale, mi carros El famoso Pancasitani Ahí está por el misocio Ya me quiero quitarle, no, mira Échale, rígido Dale, sabrosa pareja Esto es por lo pecor Es porque se pulga Dale, rígido Osvaldo Martín Gardena Que suena con lo mi aire Que baile Vincent Se llama La Pachana y Charaña La Pachana, Pachana, Pachana Y el bonito, lindo, lindo Que en todo el ritmo Es sabroso Rubencito Rojas Ahí está por la mesa Para el momento de los que me saciamos Quique Aquí en la antigüedad para Sancer Chorone La Pachana, 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 Pachana En la acción Y ese es la pija Monse Dale, mi manse Como dice Esto es por la mesa Esto es por la mesa Y yo lo de que va a girar Va a ir atrás Este noche presente Por la gente Gaby de la Guerrero Organización de José Martín Guerrero Esto es por la mesa Y yo lo de que va a ir Salen Solideros.net Apoyo total al movimiento Solidero Jordi, gordizo Y tu famosísima Vivi Villarraia Julio De la Comunidad Aquí en el Sanyayin Mira Ahí viene el Sanyayin Y la amiga Monse Esto es por el famoso Sonserí Y sus sancelí Acá llegó el famosísimo El Sol Hoy Todo la vida El gigante Como el sí señor Y llegaron al Sanyayin Esto es por el resto de ruido Todo el objeto de la nueva De segundo Ay, ay, ay Esto es por la organización Centroanos Ayer en el violano Organización inalcanzable Esto es por el gobierno Con el segredo Por el Por el El rey El rey Es más Vanity Yaguirre Vídeo Primación Ruy Echones Abrosos Olida Paché Mechana Seguema El 7 Abrosos Abrosos Olida Daniel Dime Dime Paché Mechana Mi hermano Abre ese abrazo Ya Abre color Este es el nacional de Roma de los Unidos en México. Pachaca y Charac. Este es el nacional de Roma de los Unidos en México. Llegaron los rebeldes sin causa. Ya se está preparando el cantón de vida. Llegaron los cámaros de puertos y la pequeña rebelde, la lengua cabeza de lápiz. Y me organiza, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Para mi cabrón de charro, sí, señor. En caras de papi. Y el charro marrón, ¿no? Dice. ¿Cuándo vamos a dar la sierra para el amigo Francisco de la sierra? Se llama la sierra, mi Pacho. Es para Freddy González. Y toda la organización. Viste copos hasta Chicao Brinoise. Y el suelo es el galito. Ahí hay ellos. ¿Viste por la playa de Miguel? Allá en los Capustazas. Eso fue los comienzos inalcanzables. De los que es una charanda. Y aquí es acá mi charaña. Ahí van los niños todos. Está mucho presente. Y la cheguita de San Marquín. Es para el lito, para la niña y todo momento. Allá en la partida. Allá en la partida. El ex César Líaz. El ex César Líaz. Todo la gente de discos del Niñote. Y ya está en un cine, perfecto. Y ya llegó la organización. Rancos. Por el. Andeña. Está por mi carácter, en Moscú. Todo la gente del Digo. No me suena. Ahí hay. Que suena esa brasa vida. Ladies. Y la organización. A ver. Ladies. El 19 es Juan Marito Manjarrac. Coñito Maygón. Él es Solito Macondo. Ahí hay. Visión public. Bienvenido, estás escuchando sonideros.net Cadina Caja Pesa Sonideros.net